Música Hay unas piedras de la fachada que esas corrían peligro de caer. Entonces cualquiera de las personas que pasara por debajo era muy peligroso. Música Tenía que tener la calefacción prácticamente casi todos los días puestas y bastantes horas. Y a día de hoy poco uso le doy. La remodelación ha venido muy bien y ha sido muy favorable, sobre todo para los bolsillos. Música 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 Música